Lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad Seguimos para acá por el living mientras veo a Fito bailar ahí de perfil Si estás necesitando ver de la mejor forma en todas las distancias OptiCabrioso tiene las mejores opciones para ofrecer Si necesitas multifocales, tenemos una promoción imperdible Multifocales con antirreflejo y armazón desde 10.490 Además lo podés financiar con todas las tarjetas de crédito Los esperamos en Montevideo, en San José 1260, teléfono 2902 5051 O también en la ciudad de Canelones Ahí teníamos a los amigos de OptiCabrioso Y yo le voy a dar paso a la mesa Fito Que tiene una invitada, pero de qué lujo y qué cogote Así que adelante Fito Por eso estaba meditando Primero darle la bienvenida a Dana Lieberman Muchas gracias Qué cogote me dijo Qué cogote Qué cogote Qué tiene mi cogote No, pero sí, realmente un cogote, docente, profesora, actriz Especialista en la improvisación desde hace un tiempo hasta parte Es verdad También dando cursos Ha tomado cursos máster con chiquisientos mil en todo el mundo Es maravilloso También nos ha representado Es verdad En varios países del mundo En determinados certámenes Sobre todo los últimos de improvisación Que los que estuve bichoneando Pero ahora tenemos el gusto de tenerte en un espectáculo que además tiene un contenido muy especial Gracias por venir Bueno, gracias por la invitación Me encanta Con cogote y todo Hay una cosa linda de cuando alguien me presenta que yo siempre pienso y que lo digo la obra que una es muchas cosas y también es nada Mira, da nada, da nada, da nada, da nada Que esto me lo dijo una psicóloga una vez y me devastó Porque yo pensaba muchas cosas de mí Pero es como la... La nada mismo Claro Somos, caminamos por la vida intentando estudiar o buscar o seguir avanzando, perfeccionándonos Pero en realidad no somos nada Muy bien Bien, conclusión Bien, buena conclusión No somos nada absolutamente Y hay una de las cosas que ahora nos va a estar comentando Pero desde el principito ya aprendí que es jodida ahora Todo es efímero Sí Y tomar la conciencia de que todo es efímero Y que las cosas y seres que querés también son efímeros Es brutano Sí Pero bueno, vamos a lo nuestro Dale Vamos a lo nuestro Estás realizando un espectáculo que se llama Anami Que va a ir entre el 11 y 15 de mayo a las 21 horas En la sala de la Reta Auditorio de la sala del Sodre Sí, el logo balso Sí, yo si te lo hago, te lo hago bien ¡Ah! Me encantó Y es un unipersonal Ya eso de ser un unipersonal Estar solo arriba del escenario Es jodido Es mi primera experiencia Es unipersonal Sí Todo el mundo me lo dice Y cada vez que me lo dicen me da más miedo ¡No! Pero es hermoso Pero el miedo como impulso Es hermoso Sí Es una obra desafiante a todo nivel Primero que es un texto que lo escribí yo Que viste vos Que parte de una historia personal Y lo voy a interpretar O sea que soy yo haciendo de mí Es difícil Pero cuando es teatro ya no soy ni yo ni mí Soy todas y todos los que atravesamos por el dolor en la vida Que es algo muy universal Porque a quién no le ha pasado algo en la vida, ¿no? Absolutamente La vida es para que te pasen cosas Pero yo creo que no hay nada más difícil que representar algo de uno mismo Pero está, me asumo la valentía Me encanta Y voy a estar muy vulnerable en escena Y reivindico la vulnerabilidad como poder O sea, no la vulnerabilidad como ¡Ay! Voy a estar solita y pobrecita No Voy a estar ahí plantada en mi centro Para decir muchas cosas que para mí son importantes Y que son importantes para mí compartir Porque capaz que a alguien más le resuena Y le rebota Y le sirve Quiero servir con mi historia Me gusta Me gusta eso porque mutaste de repente un sufrimiento En otra cosa para poder enseñar Acompañar Sí, la palabra sufrimiento me hace así No, para mí es muy diferente el sufrimiento y el dolor Porque a usted pasa algo Y hay como donde uno se para frente a lo que le pasa Y ahí hay una diferencia entre sufrimiento y atravesar el dolor Eso primero Te lo tenía que decir, perdóname Que te venga y te pelea en tu mesa No, pero me encanta No, yo reflexiono con los invitados Siga, 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 profe Entonces, esta pieza, lejos de ser una oda del dolor Es como el recuerdo y la nostalgia Exacto Yo recuerdo, no tengo nostalgia Exacto No sufro por nada No Fue hermoso lo que pasó Lo reconozco, aprendo Pero estoy acá Bien Bien Claro Bien Entonces, si bien hablo de la muerte Y si bien hablo de muchos temas que pueden ser dolorosos Mi intención primaria es integrar el dolor como parte de la belleza de existir De la vida De la vida Hay un... Ahora que hablábamos recién antes de salir de los términos Hay un término que no me acuerdo cómo es No importa Escortame Que es cuando una vasija se rompe, viste Y la reparan con los hilos de oro Y queda totalmente reparada Pero se ve toda la rotura Es una vasija rota pegada Exacto Es una vasija rota pegada que su belleza radica en que estuvo rota y ahora está pegada Exactamente Yo soy una vasija rota pegada Bien Y tampoco es la vasija que era No No Exacto Deja una huella y deja una marca de un crecimiento Y cuenta la historia también Porque la historia la marcó No hay cosas que una en la vida no supera Uno lleva consigo como... Sí Como algo que te va transformando en otra persona Es parte Exacto Y mi intención... Bueno, eso es una... Pero me encanta que compartas la historia con la gente Y que... Porque es como vos decís ¿Quién nos pasa por situaciones de dolor? Claro Todos En algún momento te vas a sentir identificado Y la mayoría es que queremos ser guardarlas en el cajón Claro ¿No? Hay que olvidar y quedarnos con la parte de... Ja, 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 de la vida Como la parte linda Absolutamente Es más cómodo estar contento, lindo Pero la verdad es que si negamos toda esa parte que nos constituye No estamos íntegras Exacto Y uno puede estar íntegro con todo, con todas las partes ¿Cómo ves el duelo? Como necesario El duelo para mí es un camino Ahí... Mi imagen sería como... Imagínate, vos estás parada acá Y hay tú un bosque así que parecería terniburosa Y yo no quiero entrar, no quiero entrar Y tenés que entrar sola A veces con un farolito O con algunas personas que te acompañan de así Y que te encontrás atrás de un arbolito Pero vos que hay que atravesarlo Y lo tenés que caminar Y hay momentos en que se abre el cielo Y está lleno de estrellas Y te ilumina la luna Y es un momento más de alivio Y hay momentos en que está muy oscuro Y está bien también No hay atajos Es que si no, no podés disfrutar de la luz ¿Por qué disfrutamos de la luz? Porque está la oscuridad Porque hay oscuridad, exacto Sí, totalmente Yo disfruto de todo Y hay un otro lado, ¿eh? Sí O sea, es eso Hay un bosque Y lo caminas, lo caminas Y con la certeza de que hay un otro lado Hay un momento que hay un claro en el bosque Y una catarata Y tiras al agua y nadás Un rato Me haces acordar Pero me haces acordar Sanar no significa que el dolor no existió Claro Significa que ese dolor no maneja mi vida Exacto Que lo integraste y caminas con él Absolutamente Como parte de ti Absolutamente En este espectáculo ¿Hay improvisación? Tienen que venir a ver ¡Ah! ¡Maldad! No, la verdad es que tengo un momento de interacción con el público Desde el respeto como siempre Sí, sí, sí Y que esos momentos van a estar abiertos a lo que suceda O sea, es un texto que está escrito, ¿no? Pero al ser un texto mío y que está vivo Y que pretende ser un texto honesto Y que suceda ahí También me puedo permitir tomar según quien venga Las libertades Las libertades del caso No tenés un autor atrás que te dice ¡No, eso no es lo que yo escribí! Exacto Si me lo dice digo Pero sos vos misma ¿Qué hacés? No, pero me gusta, me gusta, me gusta Y hay un permiso también de las directoras Que son dos seres Dos divinas, ¿no? Alucinantes Jimena Márquez y Luz Viera Vamos a nombrar a todo el equipo Ah, por eso Porque yo leí nombrete de cogote Sí, sí, sí Contame, contame Mira, yo dije ¿Cuál sería el equipo más increíble? Vamos a empezar El texto es tuyo Sí, texto mío Daniel Lieberman Actúa vos Sí, actúa yo Es unipersonal Ok, bien Ahora arranquemos con todo lo demás Dirección Jimena Márquez y Luz Viera Que son dos actrices, autoras, dramaturgas, bailarinas, docentes y hermosas, inteligentes, poderosas Y me dirigen Perfecto Y me dijeron que sí Y me acompañaron Y tienen una cosa muy linda entre las dos Que una es mucho más tierra y fuego que Jimena Y Luz es más agua y aire Y entre las tres somos el capitán planeta Bien, me encanta Así que terrible equipo Música Música Sara Zabaj y Federico Rigi Hermosos los dos Lucía Tyler en el diseño de la escenografía y de las luces Renata en el diseño de los audiovisuales Gabriela Arambillete en la fotografía Nicole Berenstein en la producción Vestuario también tenés Vestuario Paula Villalba No, nadie Nada Personas que más o menos Un poquito de trayectoria Son monstruos Sí, y aparte Un texto solamente es un texto Pero un texto Cuando aparece Cuando se Esas cabezas artísticas De todas estas personas Se unen Se transforman en un espectáculo Y todas las matrices Que cada una fue proponiendo Se empiezan a entremezclar Y claro Ya no es mío Es algo mucho más que mío Es de todas Es de muchos Sí, la intención es que también le pertenezca a quienes lo vayan a ver Y puedan reflejarse, identificarse, empatizar y hacer suya la historia ¿Para vos fue parte de la sanación? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Pero arrancaste además definida o empezaste a escribir porque sí y después dijiste voy a hacer un espectáculo? Lo que yo tenía muy claro era que yo quería como hacer un homenaje a Uriel Eso era como... Eso lo veis también ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Y bueno, ¿qué sé hacer yo? ¿Teatro? No sé hacer otra cosa que no es teatro Entonces si tenía que hacer algo como hermoso para, no sé, para contar sus enseñanzas Para prolongar su existencia, para comunicar su historia, para todo Era, está, es mi medio, ¿no? Es lo que yo sé hacer Y primero cuando escribí el texto, que siempre hago así porque escribo solo con dos dedos Ay, cómo te quiero ¿Vos usás toda la mano? No toda la mano, toda la mano pero uso más dedos ¿Más? Taca, 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 y cada tanto el chiquito, pin Ah, enter 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 Trácate, espacio, espacio Todo fluyó O sea, empezó con... la intención era clara y cuando uno tiene una intención clara Las cosas como que empiezan a suceder y a fluir, ¿no? Es como... Y ahora no puedo creer que estamos a una semana del estreno Ya, bueno, repitamos Repito ¿Qué cae? ¿Viernes? Invito a la gente... no, miércoles Miércoles Tienen cinco oportunidades... no, cuatro porque el estreno está lleno Ah, ah... Ay, ves que te digo, Cogote Carísima, carísima, carísima Doce... Once, doce, trece, catorce y quince de mayo Sala Hugo Balso del Teatro del Sodre De miércoles a sábado a las veintiuna horas Y el domingo a las diecinueve horas Bien Invitadísimos, invitadísimas Van a ser cinco únicas funciones Es poquito, ¿no? Digas... Ah, yo quería ir y me olvidé Anotate Entrá ahora a Tigantel y saca la entrada ¿No? ¿Para qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Anda a mí Pero no, pero además... Además No, además... ¿Qué? Yo siempre lo digo No dejen para sacar la entrada en la sala No... Si quieren ir... No, no, no... Saquen la entrada antes Asegúrense... Lleguen con el asiento reservado No hay nada mejor Si son como yo, van a llegar y van a estar agotadas Claro Porque siempre me pasa lo peor Yo... No, yo agarré desde que la pandemia Que empezaron con los cupos y todo Yo tengo entradas de acá hasta no sé cuándo De pila de obras Ya reservadas Claro Qué divina que sos como te quiero Es lindo ir a ver cosas al teatro, ¿verdad? Me encanta, me encanta, me encanta Repitamos Repitamos Anami, la belleza de la existencia Sala, Hugo Balso del Teatro Sodre 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo O sea, la semana que viene Ticanter las entradas Son boletería del teatro No te quedes con las ganas Y vení a acompañarme en esta aventura De estar sola en escena Yo no digo más nada Sí, divino No, no Es una locura estar sola en escena El primer momento te va a impactar Sí Me voy corriendo No, ¿qué te vas a decir? Si me voy, que me vengan a buscar Entrás en un estado de placer Que no se puede describir Gracias, Dana Muchas gracias por la invitación Un placer Un placer Y te espero Vení Voy a hacer todo lo posible Sí, porfa Voy a hacer todo lo posible Dale Para correr la maratón También voy a hacer todo lo posible No ¿Qué maratón? ¿Qué habla? ¿Qué dice? Maratón mundo video Que viene ahora Nos vamos por otro rincón De nuestro estudio Que está Rosario Esperándonos No, 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 no Lamentas